¡Ay, qué bonitas son las mujeres! ¡Sí! Mucho más cuando tú la quieres Si tú tienes una de esas Que por ella sientes que mueres ¡Ay, eso te voy a asegurar! Sí, me tenías casi en la oscura Nunca he visto cosas tan bellas Parecen a frutas maduras Lirita, échate pa' acá ¡Sí, sí, échate pa' acá! Que tú verás que te va a gustar ¡Sí, sí, échate pa' acá! Y esa boquita tan colorada ¡Sí, sí, échate pa' acá! Mamita, yo la quiero besar ¡Sí, sí, échate pa' acá! Y esa cintura tan apretada ¡Sí, sí, échate pa' acá! Tú sabes que la quiero agarrar ¡Sí, sí, échate pa' acá! ¡Uy! ¡Me tenga! ¡Mira que es otro suyo! ¡Vamos a la barca! ¡Cállate pa' acá! ¡Sí, échate pa' acá! ¡Ay, corta, coro! ¡Ayuda! ¡Dale, bobo! ¡Ay, amarrá como yo la amo! ¡Sí, sí, eso tiene que ser pecado! ¡Dale todo a una persona! ¡Tanta gente necesitando! ¡Ay, ella es una de esas mujeres! ¡Sí, sí, es que aparte de tú no puedes! Aunque no se te piden nada Tú le das todo lo que ella quiere ¡Mami, linda, échate pa' acá! ¡Sí, sí, échate pa' acá! Mamita, yo la quiero besar ¡Sí, sí, échate pa' acá! Y esa cintura es tan apretada ¡Sí, sí, échate pa' acá! Tú sabes que la quiero agarrar ¡Sí, sí, échate pa' acá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, guiajo! ¡Sí, sí, échate pa' acá! ¡En Puerto Plaza me quedo, bebé! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Uv! Ay, ella es una de esas mujeres Sí, que es que aparte le tú no puedes Aunque nunca te piden nada, tú le das todo lo que ella quiere Ay, sin saber ella me brujó Sí, con su amor ella me amarró Me dice que no quiere nada y yo quiero darse loco A mí ni píchate pa' acá Sí, sí, píchate pa' acá Tú verás que te va a gustar Sí, sí, píchate pa' acá Y esa boquita tan colorada Sí, sí, píchate pa' acá Mamita yo la quiero besar Sí, sí, píchate pa' acá Y esa cintura tan apretada Sí, sí, píchate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, píchate pa' acá La verdadera es que sí, a favor Ay, tu bocina Ay 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 Dale Dale a esa boña Música José Pilar Me gusta así Eliezer Geraldo González Sube Doña Isidro El hijo de Doña Isidra Los pilares Mami linda échate pa'ca Sí, sí, échate pa'ca Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, échate pa'ca Y esa boquita tan colorá Sí, sí, échate pa'ca Mamita yo la quiero besar Sí, sí, échate pa'ca Y esa cintura tan aprieta Sí, sí, échate pa'ca Oye, tú sabes que Sí, sí, échate pa'ca Sí, échate pa'ca